El municipio de San Cristóbal Totonicapán está de feria y en el semáforo epidemiológico en alerta naranja. Ante esta situación, personal del Distrito Municipal de Salud de esta localidad conformó el equipo de vacunación, logrando aplicar primeras, segundas y dosis de refuerzo a varios vendedores en el campo de la feria. Además, realizó hisopados a vendedores en el sector. Estamos verificando lo que son documentos sanitarios y todas las medidas de higiene en cada una de las ventas que se han instalado por la feria patronal aquí en el municipio. Las compañeras están dando plan educacional en el caso del programa de promoción. Enfermería está realizando vacunación a todas las personas que no estén vacunadas contra el COVID y se están realizando hisopados. En donde se encuentren algún positivo, pues se está dándole plan educacional, su kit y se les está retirando. Y tienen que, previo a desinfectar el puesto de venta, pueden volver a aperturar porque hemos estado cerrando establecimientos donde ha dado positivo parte del personal. El virus del COVID continúa activo, por eso solicitan a la población no bajar la guardia y vacunarse en cualquiera de los centros de vacunación habilitados. Entonces, invitando a todas las personas a que se vacunen y también que se les haga el hisopado respectivo, ¿verdad?, por si estuviera alguien positivo. Las personas que estén manipulando el alimento tengan la gabacha blanca, la reducida de color blanco, que tengan también su mascarilla, que es muy importante porque si una persona con COVID no tiene mascarilla, pues es más fácil que contagie a las personas que van a estar comprando el alimento con él. Un reporte de Leopoldo Vax, desde San Cristóbal, Totonicapán.